Estamos con Sonia, Tami y Alba de Set California. Bienvenidas chicas, a poco. Bueno, cuando vinieron hay algunos cambios. Nos gustaría que si bien se la presentaron, ya la conocemos a Tami, que nos cuenten un poco cómo se dio esta incorporación, qué pasó con Rocío. Bueno, pues Rocío llegó un día y nos comentó que quería irse y bueno, como amigas que somos, teníamos que respetar su decisión. Y bueno, sí que fue un momento duro. Fue un momento en que Alba y yo pensamos muchísimas cosas. Pensamos en quedarnos como dúo, pensamos en todas las posibilidades, pero al final nos dimos cuenta que Sui California tenía que seguir adelante por toda esa gente que nos ha estado apoyando desde un principio y que Sui California necesitaba una tercera voz. Y sin darnos cuenta la teníamos dentro del equipo ya, porque también está desde el principio, haciendo coros y bailando, con nosotras en la vida. Y bueno, la verdad es que ha sido como la salvación del grupo. Ha sido la salvación porque ha llegado con muchísima ilusión, muchísima energía y ahora venimos a darlo todo tuísimo. Muy contentas de volver a Argentina. Y bueno, ¿cómo es Tami? Bueno, ¿puedes presentarte vos también? ¿Qué le aporta al grupo? ¿Qué sienten que sumas? Bueno, Tami es un amor y bueno, aparte de tener la voz que tiene, que es increíble, innata, como lo digo, y pues esa energía se esfuerza bailando, pues es una chica muy trabajadora, ya sabíamos quién era ella y yo creo que eso nos empujó también a atraerla al grupo porque, porque claro, una persona de cero a cien es algo complicado, porque llevábamos dos años trabajando en esto y sabíamos que teníamos a alguien que hiciera la talla y que ella ya se había recorrido con nosotros todas las fotos, todas las horas de circoneta, pues todas las ciudades, todos sabíamos que iba a estar ahí. Claro, ella. Y bueno, yo ya sabía que estaba bien, pero me ha impresionado muchísimo pues cómo ha resultado el disco y es que yo no esperaba, o sea, sabía que estaba así, pero no tanto. Y el día a día nos sorprende más. Sí, sí, sí. Así que muy felices, la verdad. Y bueno, una cosa que también estábamos súper decididas era porque era nuestra amiga y ella es nuestra amiga y Sui California se basa en eso también, ¿no? En un grupo de amistad y al fin y al cabo que, como te ha dicho ella, son muchas horas de furgoneta, muchas horas de convivencia. Y es que eso luego en un escenario se nota. Y vos, Tami, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa cuando te propusieron la noticia? Pues bueno, la verdad es que me quedé bastante sorprendida porque no me lo esperaba. Cuando me llamaron para darme la noticia pensaba que me iban a echar. Y bueno, entonces yo iba un poco ahí asustada y qué tal vez qué iba a pasar. De hecho nos escribió otra vez. Me han citado para mañana en la oficina. Chicas, y creo que me iban a echar. ¿Ya sabían? Sí, lo sabíamos, pero se nos nota tanto cuando mentimos, se nos nota tanto. Yo no le coge el teléfono, pobrecita, ¿eh? Se sentaba bueno. Nadie me cogía el teléfono. Y como has estado y tal, y a veces me dieron la noticia, la verdad es que respiré porque dije que bien me iban a echar y al contrario, o sea, súper feliz. Una súper noticia. ¿Cuál es el disco? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo se integraron? ¿De la express? Un tiempo récord. La verdad es que yo no sé cómo lo ha hecho, pero es que ha grabado todas las canciones en una semana y media cuando ella y yo nos tiramos cinco meses, no recuerdo cuánto fue. Pero vamos, una campeona, lo ha grabado todo genial, ha sido todo muy, muy rápida. Y al final el resultado ha sido muy bueno por el tiempo que hemos tenido muy bueno y hay temas nuevos. No es una reacción, normalmente una reacción suelen ser los temas, ¿no? del disco anterior, pero hemos incluido cinco temas nuevos, muchas fotitos en el videoclip. Hay un cover también. Hay un cover, que fue cuando nos dimos a conocer a Tamara. ¿Y cuál es su tema preferido del disco? Yo creo que tenemos uno en común que está compuesta más por Alba que habla un poco de todas las situaciones o qué ha pasado, que es no, es además un tema español. O sea, que a mí toda la gente seguidora tenía que gustar el español y eso se puede sentir bastante identificada. Y la verdad es que, es lo que les contaba antes, que yo creo que no tengo tema favorito porque me gustan todos. Es que me gustan mucho todos porque no sabría cuál elegir. Sí. ¿Y el de ustedes? Yo me quedaría con dos, porque es que no puedo elegir un otro. Me quedo con Guldovin, que es Samway, nuestro último single, porque tiene como mucha energía, Te recuerda, pues, más o menos de lo que va el videoclip, ¿no? Ya sea como un poco antiguo, ¿no? vintage. Y también me quedo con Andy Miller. Y una pregunta que nos mandaron las fans, que dicen, ¿qué hacen las chicas de Sweet California cuando no están cantando o de gira en su vida cotidiana? Por cantando. Que miren en Nacha, que miren en Nacha y que no se asusten, porque la verdad es que nos tiramos, pues, siempre que nos vemos son risas todo el rato y bromas, y bueno, nos vamos a cantar, porque el charrado a mencionar la flamenco, lo hacemos en todo el juego. Y, ¿cómo es la relación con tus fans? Porque otra pregunta que nos mandaban era si la sorprende la cantidad de fans argentinas que tienen. Sí, la verdad es que sí, es muy fuerte, ¿no? Ya el simple hecho de cruzar el charco y que haya alguien que escuche tu música y alguien te apoya, sería muy bonito, ¿no? Y, no sé, yo me siento muy afortunada, ¿verdad? Y, bueno, como última pregunta, ¿ustedes saben cómo se preparan para el show que van a dar en el dos, en el shopping? ¿Cómo nos preparamos? Normalmente la verdad es que, es como una locura, antes de salir, nos damos un saludo con la banda y con todos. Y, no sé, la verdad es que no tenemos ninguna reparación así muy especial localmente, somos un poco desastre, en ese aspecto. Pero sí que es como mucha energía, nos cogemos, nos abrazamos, venga chicas, vamos, 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 y ya salimos a tope. Ansiedad de arriba. Y, bueno, para despedirse, nos debería que nos cantaran un poquito, o nos adelanten un poco de lo que va a ser el show. Claro, vamos a cantar una capela, la quinta del single. Bueno, y deciros que el 22 de julio, estaremos en La Trascienda, ya podéis comprar a mi entrada, voy a estar en la venta, en Trascienda.com, y que será nuestro primer show en vivo, aquí en Argentina, tenemos muchas ganas. Sí. Bueno, vamos a cantar un poquito, ¿vale? Vamos. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento.